Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 12 de julio. Se confirma que no hubo heridos por el derrumbe de una parte de la Plaza Arte, el Centro Comercial Arte del Pedregal. El colapso fue por negligencia, advierte el jefe de gobierno José Ramón Amieva, y suspende la obra. Fue accidente y no derrumbe controlado, me dijo el vocero del Centro Comercial. La Procuraduría abre una carpeta de investigación. El director de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, me aseguró que fue una falla estructural. El estudio estructural lo hizo el Grupo Río Bo, el del aeropuerto y el segundo piso. El presidente Peña Nieto defiende las reformas de su gobierno, advierte que el desarrollo del país no se inicia cada seis años. Mañana la reunión del equipo de alto nivel de Donald Trump con el presidente Peña Nieto primero, y luego con el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo. En este escenario, el gobierno mexicano se opone a la petición rechaza, la petición exigencia de Washington, de dar refugio aquí a migrantes que rechace Estados Unidos. El ganador de las elecciones presidenciales, López Obrador, se reunió esta noche con los gobernadores de la Conago que preside, Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Propone el jefe de gobierno, Raimundo Collins, como nuevo secretario de Seguridad Pública de esta Ciudad de México. La OEA celebra mañana un consejo extraordinario sobre Nicaragua. Más de 300 muertos y 2.000 heridos después de la represión del dictador imparable, Daniel Ortega. En este momento, el dólar interbancario se vende en 18.98 y en Ventanillas en 19.23. Le recuerdo, nos vemos a las 9 en Foro TV si me dicen no vengo. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.